¡Hola! De cómo hacer este tipo de torneos Llegar a top global y así Así que si quieren saber más Sobre cómo ser de los mejores jugadores en Alistar Les dejo su canal de YouTube aquí en la descripción Para que vayan a suscribirse, dejarle un like Y decirle que lo queremos mucho por acá en la comunidad Tenemos de este lado, banda, las nuevas unidades Que al parecer son el Itadori Ultimate Duo Special Itadori Ultimate Duo Normal Y el Goku Kit Bueno, sería esta unidad 6 estrellas Tengo entendido que esta tropa 6 Debería ser una 3 estrellas Pero hubo ahí como un bug Bueno, vamos a probarla de todas maneras A ver qué pasa En este caso como las unidades están a nivel 1 Bueno, más que nada nos interesan los efectos, los ataques Y lo que pueden hacer por nosotros en el mapa Así que de una vez, bandita, vámonos por allá A ver qué tal están estas tropas de torneo Me gustó mucho cómo se ve el título Se ve como en rojo Cuando tienes el top global o el top local Te aparece así como en rojo Y se ve bastante god Pero claro, estos solamente los tienen Los que llegaron a ese top Y recibieron la recompensa En este caso el Goku empieza con 300 de dinero Con un daño de 3360 Rango de 40 atacando cada 7 segundos Está súper bonito, bro Pero su Aon Kono está muy cerrado Sí, siento que ahí le faltó un poco Pero como les recuerdo Esa tropa se supone que debería de ser un 3 estrellas En este caso lo hicieron 6 Me imagino que por un error o algo Pero pues ahí está la unidad Vamos a ver su primer ataque Literal lanza como un Hameha Sí, es el Hameha normalito Del primer Goku La primera mejora lo va a hacer con daño De 6720 Rango de 40 Igual atacando cada 7 segundos Y en la siguiente Tenemos un nuevo ataque Que se llama Power Pole Imagino que con su báculo sagrado En esa mejora ya creció un poquito Su Aoe en Kono Banda Literal saca su báculo sagrado Y embiste a las unidades ¡Eh! Se ve muy chido, bro Como las estampan el suelo Un daño de 13500 Rango de 60 Atacando cada 7 segundos Y la siguiente mejora Tenemos 22000 de daño Mismo rango, mismo spa La siguiente mejora Le va a dar un nuevo ataque Que se llama Power Pole No sé si esto le cambia a la Aoe Pero sí le aumenta mucho el rango Y un poco el daño Ya maxiado Dejamos al Goku Con un daño total de 32300 Rango de 100 Atacando cada 7 segundos En este caso solamente terrestres Y es full Aoe Van a ver ese efecto Como que usa su báculo sagrado Para atacar a todas las tropas En el rango ¡Eh! Se ve bastante god El efecto está chido Lo malo es que pues Iban y lamentablemente Esta unidad No es muy buena No es meta ni nada Pero lo que nos comentan en el Discord Es que al parecer Va a tener una evolución Próximamente Más que nada Porque se supone Que iba a ser Un 3 estrellas Le voy a dar un buff Con Idol al Goku Para ver que tanto daño Puede alcanzar En una raid O en una historia En este caso Dejaríamos al Goku Recuerden que esto es A nivel 1 Yo me imagino Que a nivel 175 Andaré haciendo Unos 100.000 de daño A lo mucho Tal vez unos 90.000 por ahí Porque aún así Está demasiado relax El personaje No es tan bueno Espero que su evolución Bueno sea la chida Ahí tienen el buff Banda 113.000 de daño Bueno con la Idol Me imagino que con iWatch Tendría unos 125.000 Más o menos por ahí Vamos a probarlo Si literal 129.000 Rango de 120 Al menos su rango Está chido Lo malo es que este Goku No está atacando aéreos Igual tiene sentido Ya que el Goku Chiquito El primer Goku No volaba No atacaba Unidades aéreas Más que con su nube voladora La evolución Pues ya la veremos Más adelante Nos dijeron que en algunas semanas Así que pronto no saldrá Para poder conseguir este Goku Recuerden que tiene que quedar En el número 1 Del top global Van a ser de los primeros jugadores Creo que nada más Hay como 100 Goku En el juego Se los dieron a pocos Participantes de este torneo Claro obviamente A los mejores En este caso Pues la unidad Si que está bastante Exclusiva Y muy bonito Por cierto Está muy bien hecho La carita la tiene Super God Tiene su colita Su báculo sagrado La verdad es que la unidad Está super nice Vamos a ver que onda Con el Itadori Ya que lo tenemos por aquí Al parecer tenemos Dos diferentes En este caso es una unidad doble La diferencia Pues literal nada más Es la skin Porque si vemos el daño Tienen exactamente lo mismo 33200 Un rango de 40 Y atacando cada 5 segundos El encantamiento no cambia Lo único que cambiaría Pues si Es como la cara del Itadori Y en este caso todo Que está acá todo golpeadote ¿No? Para poder conseguir esta unidad Bueno tenías que ser el top 1 De manera local Y solamente las personas Que llegaron al primer lugar Consiguieron el shiny Y de ahí para abajo Algunos pocos Consiguieron el todo normalito Bueno Este dúo maravilloso Que igual se ve bueno Los dos me gustan Pues vamos a probarlo Los dos juntos Igual que tienen No están haciendo tanto daño Pero pueden defender Ahí más o menos Digo 32000 No es poco El problema es que tienen El rango muy corto Ahí tienen una OS circular Muy pequeño Que les está ayudando a defender Ahí más o menos No tienen ninguna especie De daño elemental Banda lo bueno es que Están atacando los dos No sé si sean multi-hit Estaría súper chido Que fueran multi-hit Pero creo que en Alistar Todavía no existe Esa mecánica En lo que haya varios golpes En un solo ataque La primera mejora Lo deja con daño De 78300 Mismo rango Mismo spa En la siguiente Tenemos un nuevo ataque Que se llama Divine Combo Que lo va a dejar Con un daño De 156000 Rango de 55 Igual atacando cada 5 segundos La siguiente mejora Ya lo va a dejar Con un daño De 314000 Mismo rango Mismo spa Y en la siguiente Tenemos una habilidad especial Que se llama Brother Beatdown Le va a aumentar el rango Lo va a hacer más lento Lamentablemente Pero nos aumenta Un poquito El daño Ahí se supone Que tendríamos Un nuevo ataque Banda Vamos a ver Si cambió su animación Y si Ahora se lanzan Como que más salvajes A atacar a las unidades Se ve ahí todo Como en rojo Y literal Súper rápidos Ni alcancé a ver bien Que andaban haciendo Vemos otra vez El efecto Debe chido La animación es muy buena Y bueno Casi un millón de daño Muy económico realmente Unos 160000 De dinero Maxearlo hasta este momento Yo creo que si conviene Incluso maxear esta tropa Ya que la estamos probando A nivel 1 La siguiente mejora Le va a dar una habilidad Que se llama 120 Potential Me imagino que es una Multi abilities Si de hecho se habilitó Por acá una habilidad Múltiple Esto nos dejó Con un daño De 1.25 millones Muy buen daño Rango de 80 Atacando cada 8 segundos La unidad cada vez Está siendo más lenta Banda O bueno Empezamos atacando Cada 5 Ahorita ya cada 8 Su ataque en este caso No cambió Bueno su animación No cambió Pero tenemos este nuevo ataque Que se supone Que le va como a bufear El daño Se supone que Lo que va a hacer Es aumentarle el daño A esta unidad Alrededor en unos 4 millones De hecho si lo utilizamos Ahí está el efecto Bueno se ve como es Animación Y si Ahora tenemos 5.96 millones De daño Si fueron alrededor De unos 4.7 millones Más o menos Lo que incrementó Al parecer esto es permanente No debería de quitarse Nunca Debería de mantenerse ahí Y no se puede volver A utilizar Por esta parte Si no podrías tener Más daño incrementado Con esta habilidad Bandita Pero si lo vuelves a utilizar En otro Itadori En otro Todo Bueno al parecer Si funciona Así que lo puedes tener Para cada uno De ellos Tenemos todavía Una última mejora Que no está tan cara Yo creo que esta unidad Si sería bastante meta En las raids Ya que tenemos Más de 6.63 millones Un rango de 100 Y atacando cada 8 segundos Estando maxeada La tropa Que al parecer Tiene un 5% De buff de categoría Me imagino que por el Goku Que le está dando un 5% Si así lo buffeas Con un 7 O a lo mejor Si lo traes de líder O le pones algún orbe Bueno más de 6 millones Y nos gastamos Como 400 mil Unos 416 mil De dinero Maxearlo Por ahí No está tan caro En una raid Yo creo que fácilmente Podrías tener 2 o 3 Maxeados sin problemas Además de que todavía Tenemos otra habilidad especial Que al parecer Se llama Flash finale Lo que veo Es que la multi habilities Del Itadori normal Se ven imágenes de Goku Pero del Itadori Con la skin shiny Si se ven las imágenes Del Itadori Debe ser un buff normalito Eso se entiende Siempre hay como problemas Ahí con las imágenes En este juego Así que vamos a ver Que hace esa habilidad final Se supone que tiene Como una escena también Si tiene una cutscene Se ve muy chida Se ponen como a bailar Yo esperaba que saliera Su stand del todo La esa mona china Que se pone a bailar con él Tengo entendido Que esto hace un 2.5 De daño extra En todo el rango De esta unidad Esto escala Con el encantamiento Pero lamentablemente No escala Con el nivel del personaje O sea estando a nivel 1 O estando a nivel 175 Eso no se va a ver En diferencia No se si la habilidad Que tiene por acá De 120 Potential Aumente más Si tú lo tienes A nivel 175 Digo por ejemplo Si ahorita estamos haciendo 6.63 millones A nivel 175 Deberíamos estar haciendo Alrededor de unos 15 millones O tal vez 18 Por ahí más o menos Bueno si tú usas Este de Potential No se si nada más Te va a aumentar 4 millones O si si te va a aumentar Como en un plus extra Por tenerlo maxiado Y de todas maneras Banda Los efectos se ven Muy bonitos Eso si La cutscene No la puedes ver Más que una vez Nada más sería Utilizarla como nuke Pero no se puede spamear Si podrías darle La primera habilidad A todos los citadores Y todos Que tú quieras Al best ofrendo La de flash Finale Bueno no la podrías Spamear Ya que es como Una especie de nuke Del por 2.5 Del daño que tiene Actualmente En este momento Si le damos Esta de 120 Potential Se dan cuenta Si aumentó su daño Pero la otra Lamentablemente No se spamea Aún así está súper bien Si tienes a los dos Puedes colocar en total 16 unidades De esta tropa Claro El problema sería Maxiarlos Yo creo que está Bastante chido En este caso Como la unidad Es muy económica Vamos a bufearla Con idol A ver que tanto daño Podemos sacar Con este buff Del 250% Dándole un total De 23.2 millones Pues si Es más o menos Lo que estaba calculando Que hiciera el nivel 135 Y ya con el flash final Aparte si tú le das El buff de idol Eso aumentaría Básicamente a los 50 millones Sin problema Solo con una tropa Entonces yo creo que Si conviene maxiarlo La única diferencia O lo único por lo que Yo me lo pensaría Es porque la unidad Es rarísima bro O sea es muy raro Que alguien tenga esta tropa Recuerden lo que solamente Los top globales Pudieron conseguir esta unidad Así que en caso De que conozcas A alguien que lo tenga Te lo puede tradear Lo puedes armar Por el sistema de tradeos Pero claro Como las copias Son bastante limitadas Yo recomendaría más Que farmear así el torneo Para que lo pudieras conseguir Y ya por último Dándole un buff Con iWatch del 300% Con ese buff De categoría del 5 Que nos está dando El Goku raramente Dejamos al Ultimate Duo En este caso el special Con daño total de 26.5 millones Rango de 120 Atacando cada 8 segundos Solamente terrestres Y con esa habilidad de Nuke Que va a ser un daño Del 2.5 extra A todas las unidades En su rango Está got La neta si está chido Me gustó más El Itadori Y el Todo Que el Goku Si soy honesto Yo creo que si serían Como los chidos bro Pero lo interesante Es que el Goku Pues va a tener Su evolución banda Así que no se preocupen No se decepcionen Ya que esta unidad Se supone que tenía que ser Un 3 estrellas Actualmente es un 6 Me imagino que por algún buff Ya más adelante Veremos su evolución Y pues bueno Esas fueron las recompensas De este torneo Déjenme en los comentarios Que les parecieron Yo creo que el que más vale la pena Obviamente es el Duo Lo interesante es que se supone Que es entre comillas El más fácil de conseguir Ya que es la recompensa Del Top Local El Top Global Pues si sería un poco más complicado Ya que compites Con todos los jugadores De todo el mundo El Top Local Solamente serían con ciertos jugadores Que te hayan tocado en el torneo Actualmente veo que el torneo Está bugueado No está apareciendo el daño Que estás haciendo Ni el que están haciendo tus amigos Entonces sería como de que lo arreglaran O algo así Pues para que aparecieras por acá En este caso ya tenemos Nuevas categorías Nuevo encantamiento En este torneo Y claro Las recompensas Siguen siendo las mismas Banda para el Top Global La unidad Que en este caso sigue siendo el Goku Un título Que es el que vieron Que te vendría mi carnalito Akira 10 cápsulas de estas de torneo No sé que tengan esas cápsulas Me imagino que skins O algo así Tal vez tropas Bastantes fantasmas de experiencia Y muchísimo oro Y en el caso del Top Local Al primer lugar Bueno le dieron el título La unidad La skin especial Que es el Itadori 250 estados 10.000 gemas Y 25 de esos Tournament Token Que yo me imagino Que estos van a servir Para después más adelante Comprar algo en la tienda Si tú juegas este torneo Y quieres recibir tus recompensas Aunque no hayas quedado en el Top Bueno no importa Aún así te debieron De haber dado algo Solamente tienes que venir aquí Darle donde dice Rewards Y automáticamente Te van a aparecer por acá En tus GIFs Las cosas que te hayan dado Por ejemplo a mí Me dieron 2.000 gemas Me dieron 50 estados Un poquito de oro 3.000 de oro Y 40 fantasmas de experiencia Que sinceramente A mí me sirven mucho Ya que quiero luego Andar maxeando mis unidades Y luego no puedo Que me faltan unos fantasmas de experiencia Ya con esto Me hicieron un parote Para no andar farmeando tanto Esperemos que en el próximo torneo Nos vaya un poquito mejor Voy a tratar de farmear En caso de que cambie las recompensas Pues ya les traeré videito De las nuevas unidades Lamentablemente En esta actualización No hubo ningún code Para los que vayan a andar Preguntando en los comentarios Si hay nuevo código No lo hay Esto no fue una update Como tal Solamente fue para arreglar El torneo Y bueno Unos que otros bugs Que tenían por ahí Se supone que la próxima actualización Va a ser muy pronto En donde va a haber Nuevo banner de Stardust Obviamente van a cambiar El Star Pass Pero todavía no hay fecha Al respecto Cuando tenga una fecha En específica Ya les traigo La información Muchísimas gracias Por ver el videito No se olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en un próximo video Tomen agüita Adiós Chau Chau